Tercer año también para esta pareja, 18 años tiene Vera, pequeñita, menuda, 1,58, 25 tiene él con 1,81. Es la proporción ideal, con unos 30 centímetros entre la chica y el chico para que en las elevaciones él pueda con ella. Quintos en el Skate América en el debut de esta temporada. TRIPLETOMU Hola, triple twist también, altísimo. TRIPLEFLIP, CAÍDA Buena espiral también. TRIPLEFLIP, CAÍDA TRIPLEFLIP, CAÍDA Buena espiral también. Bueno, pues también ha tenido su punto de penalización. Una versión muy moderna. Tosca, Cepuccini, pareja técnicamente, se les ve de lejos la técnica rusa. Elegantes, seguros a la hora de hacer los elementos. También van a perder su punto de penalización. Bueno, las ocho parejas se han salido. Están ya poniéndose por delante los rusos, para que aclaro. Únicamente la tercera pareja. Ksenia Stolbova, Fedor Klimov, que son los más jóvenes, inexpertos, a los que todavía le pesa la categoría absoluta de momento. Ahí tienen a Kalinina, precisamente entrenadora de la otra pareja. Pero, sí que es verdad que... No, no, no. Mila Kalinina, no, no tiene nada que ver con Belikova. No, no, no. Me he equivocado yo. Belikova entrena en San Petersburgo y esta pareja entrena en Moscú. La coreografía ha sido de dos monstruos, que son Sergei Petukov y Alexei Gorskov. Pareja reconocidísima de danza y Alexei Gorskov, precisamente el presidente de la Federación Rusa de Patinaje. El triple twist también. Muy bien realizado. Y la espiral. ¿Se acuerdan cómo... Tatiana Bolo Sorsal iba evolucionando con la mano libre, fíjense ella. Como no hace ningún movimiento. Son pequeñas diferencias entre unos patinadores y otros. Muy bien. Qué manejo, de verdad. Parece un peso a pluma. Pues ya que estamos en la última de las parejas, la que más puntuación ha conseguido en técnica ha sido la canadiense. Pero en los componentes, los rusos, Bolo Sorsal, Tantov. 30 puntos en técnica. 29 en presentación. Se van a la tercera plaza. Han perdido también un punto por la caída. Se van a la tercera posición. Bázarov, Valaryonov. Me ha quedado una muy buena actuación para mañana, para el programa libre.